Guía de prácticas sobre estenosis aórtica. Preguntas a responder por esta guía. 1. ¿Cuál es la historia natural de la estenosis aórtica? 2. ¿En qué género es más frecuente la estenosis aórtica? 3. ¿Qué agentes infecciosos son importantes en la estenosis aórtica? 4. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la estenosis aórtica del adulto mayor? 5. ¿Qué modalidades profilácticas se recomiendan en la estenosis aórtica? 6. ¿Cuáles son las acciones específicas de educación a la salud? 7. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la estenosis aórtica? 8. ¿Cuáles son las variantes anatómicas de la estenosis aórtica? 9. ¿Cuáles son las variantes clínicas de la estenosis aórtica? 10. ¿Qué tipo de soplo se encuentra en la estenosis aórtica? 11. ¿Qué significado tiene la insuficiencia cardíaca en la estenosis aórtica? 12. ¿Qué estudios favorecen el diagnóstico de estenosis aórtica? 13. ¿Cuál es la utilidad de los rayos X en el diagnóstico de estenosis aórtica? 14. ¿Cuál es la utilidad del electrocardiograma en la estenosis aórtica? 15. ¿Cuál es la utilidad de la ecocardiografía en el diagnóstico de estenosis aórtica? 16. ¿Cuáles son los signos y síntomas que indican la referencia a segundo nivel? 16. Justificación. La estenosis aórtica se refiere a los cambios patológicos, fisiopatológicos y clínicos ocasionados por la disminución del área valvular aórtica. Su etiología es variada y se considera como la causa más frecuente la enfermedad calcificante del adulto mayor. 16. Además de las estenosis valvulares que ocupan la mayor parte de los casos se han reportado las estenosis supra y subvalvulares, de origen congénito y cuyo mecanismo fisiopatológico semeja al de las estenosis valvulares. 16. Existen las llamadas cardiopatías hipertróficas obstructivas que tienen un mecanismo fisiopatológico diferente a las de las estenosis aórticas. La válvula puede ser unicúspide, típica de las formas graves del recién nacido, generalmente asociada a una obstrucción severa, bicúspide, que es la más frecuente, y tricúspide, en donde las valvas sigmoideas son simétricas, gruesas y confusión de alguna comisura o con diferentes grados de malformación. 16. La historia natural de la enfermedad valvular aórtica estenosante que no se diagnostica de manera temprana y oportuna se dirige a la aparición de complicaciones que pueden comprometer gravemente a otros órganos como el pulmón, hígado y riñón, entre otros, que pueden conducir finalmente a la muerte en una edad muy temprana. De ahí la necesidad y la importancia de la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno. Punto. Definición. La estenosis aórtica, C.E.10, I.060. Estenosis aórtica reumática, 135.0. Estenosis aórtica no reumática, 139.1. Trastornos de la válvula aórtica en enfermedades clasificadas en otra parte. Q23. 0. Estenosis congénita de la válvula aórtica. Q24. 4. Estenosis subaórtica congénita. Es una malformación de la válvula aórtica, de diferentes etiologías, de carácter progresivo, que produce una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo y ocupa el primer lugar en las obstrucciones izquierdas del corazón. Q24. Evidencias y recomendaciones. Factores de riesgo. La estenosis valvular aórtica es la valvulopatía más frecuente en Europa y Estados Unidos. La presentación más frecuente es la estenosis aórtica por degeneración y calcificación semil, en el adulto mayor. En segundo lugar se presenta la valvulopatía aórtica congénita. La valvulopatía aórtica reumática es cada vez menos frecuente. Es común que se asocie con valvulopatía mitral. Aproximadamente un 50% de los enfermos adultos de la tercera edad con estenosis valvular aórtica crítica, calcificada, tienen su origen por lo menos en parte en una aorta bivalva. El diagnóstico ecocardiográfico prenatal de la estenosis valvular aórtica es cada vez más frecuente, en exámenes de rutina, en productos, por lo demás asintomáticos. No se conoce con precisión qué porcentaje de los individuos que nacen con aorta bivalva desarrollarán estenosis valvular significativa con la edad avanzada. La estenosis aórtica tiene un largo periodo de latencia durante el cual no presenta sintomatología y en el cual se observa baja morbilidad y mortalidad. Generalmente se trata de un paciente con buen desarrollo, en el que se detecta un soplo en una exploración de rutina. Los síntomas se presentan tardíamente, generalmente en respuesta al ejercicio, de acuerdo con resultados de estudios post-mortem en adultos con estenosis aórtica adquirida. El inicio de los síntomas cardinales de estenosis aórtica, que son la angina, el síncope y la disnea, se asocia con un pronóstico de muerte 5, 3 y 2 años después, respectivamente. La edad promedio de muerte en estos pacientes es de 63 años, después del diagnóstico y clasificación según su gravedad, de acuerdo con criterios anatómicos y hemodinámicos determinados mediante cateterismo cardíaco. A los 2 años ningún caso de estenosis valvular aórtica leve ha muerto ni requerido cirugía, y a los 5 años, 75% se encuentra libre de eventos y 95% aún se encuentra vivo. De los casos moderados, ninguno ha muerto a los 5 años, aunque 27% ya habían sido sometidos a cirugía valvular. La sobrevida actuarial de los pacientes inicialmente en clases 1 y 2 de la New York Heart Asociación fue de 99% y 76% a los 2 y 5 años, respectivamente, y para los de clases 3 y 4, de 31% y de 22%, respectivamente. La aparición de angina, síncope o insuficiencia cardíaca en pacientes con estenosis aórtica resulta en un promedio de sobrevida de menos de 2 a 3 años. Esta eventualidad constituye un punto crítico en la historia natural del padecimiento. La estenosis aórtica en el adulto generalmente progresa con una disminución de la superficie valvular, determinada mediante ecocardiografía, de 0.1 a 0.3 centímetros por año, normal, 3.0 a 4.0 centímetros, estenosis grave, menos de 1.0 centímetros, y el gradiente medio de presión, transvalvular avanza hasta 5 a 11 milímetros mercurio por año. En la estenosis aórtica ocurre isquemia miocárdica por distintos mecanismos, el más sencillo es la existencia de una enfermedad coronaria aterosclerótica asociada, que existe hasta en 56% de los casos. Aumenta con la edad en las distintas series, y en cada una de ellas, cuanto mayor es la edad promedio, se hace más frecuente. La incidencia de muerte súbita en pacientes con estenosis aórtica oscila, según las distintas series, entre el 5% y 34%, afectando principalmente a los sujetos con sintomatología previa. Los factores predictores de una progresión rápida de la estenosis valvular aórtica identificados hasta ahora son Criterios relacionados con el paciente Edad avanzada Factores de riesgo de aterosclerosis Insuficiencia renal crónica Enfermedad coronaria Concomitante Aparición o empeoramiento de síntomas Criterios hemodinámicos Disfunción sistólica Del ventrículo izquierdo Fracción de eyección del ventrículo izquierdo Disminuida Cambios hemodinámicos durante el ejercicio Criterios relacionados con la válvula Válvula bicúspide Estenosis aórtica degenerativa Calcificación valvular e Insuficiencia estenosis leve moderada en la presentación inicial Los factores de riesgo cardiovascular para aterosclerosis coronaria están asociados con el desarrollo de estenosis valvular aórtica del adulto La incidencia de muerte súbita en pacientes con estenosis aórtica oscila Según las distintas series, entre el 5% y 34%, afectando principalmente a los sujetos con sintomatología previa En diferentes guías de referencia se recomienda la vigilancia clínica como pauta de actuación en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica Modalidades profilácticas Acciones de educación La información proporcionada a la población en general y a los pacientes con sospecha o confirmación diagnóstica de estenosis aórtica Mediante folletos o pláticas, puede contener los siguientes puntos La estenosis aórtica es un estrechamiento de la válvula aórtica en el corazón Anatomía básica del corazón Aurículas Ventrículos Aorta Válvulas Cardíacas Fisiología cardíaca Flujo de sangre a través del corazón Papel de las válvulas para dar dirección al flujo Anatomía de la válvula aórtica Número de válvulas Mecanismos de apertura y cierre Significado anatómico y consecuencias fisiológicas de la estenosis Causas de la estenosis aórtica y sus frecuencias y edades de presentación Calcificación asociada con la edad avanzada Fiebre reumática Otras causas Formas de prevenir la fiebre reumática Posibles formas de presentación clínica Importancia de estudiar un soplo sistólico en una persona asintomática Importancia de atender síntomas de mareos y desmayos Síncope Dolor torácico Angina Palpitaciones Arritmia Gravedad de los casos que presentan endocarditis o insuficiencia cardíaca Oscultación de un soplo por el médico de nivel primario y por el cardiólogo Principios generales Indicaciones y alcance diagnóstico de una radiografía de tórax De un electrocardiograma De un ecocardiograma y de un cateterismo cardíaco Control de brotes Si existe historia de fiebre reumática Profilaxis contra la infección por estreprococo grupo A Medicamentos y dosis Penicilina G-venzatínica 1.2 millones de unidades Sin cada 4 semanas Cada 3 semanas en situaciones de alto riesgo Penicilina B chica 250 miligramos Versión original 2 veces al día Sulfadiacina o sulfisoxazol 0.5 gramos Si pesa 27 kilogramos o menos 1 gramo si es mayor de 27 kilogramos Versión original 1 vez al día Dosis solo profiláctica No terapéutica Eritromicina 250 miligramos Versión original 2 veces al día Duración 5 años O hasta los 21 años de edad Lo que ocurra más tarde Si no hay carditis 10 años o hasta la edad adulta Lo que ocurra más tarde Si hay carditis Pero sin cardiopatía residual Sin evidencia clínica ni ecocardiográfica De valvulopatía cardíaca Al menos 10 años A partir del último episodio Y al menos hasta la edad de 40 años A veces De por vida Si la fiebre reumática Se acompañó de carditis Y de cardiopatía residual Valvulopatía persistente Se recomienda profilaxis antibiótica En los procedimientos dentales Con Amoxicilina 3 gramos una hora antes Y 1.5 gramos 6 horas después Del procedimiento Eritromicina 1 gramo una hora antes Y 0.5 gramos 6 horas después En caso de alergia a penicilina En pacientes de alto riesgo Anticilina 2 gramos Vía intravenosa o intramuscular Y gentamicina 1.5 miligramos sobrecaje de peso Vía intramuscular o intravenosa 30 minutos antes de una cirugía Prevención secundaria Detección Historia clínica La presencia de un soplo sistólico Tiene mayor relevancia clínica Cuando se asocia con los siguientes antecedentes Síntomas o síndromes 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5 Exploración física La auscultación cardíaca sigue siendo el método más ampliamente usado para la detección de la enfermedad valvular del corazón La obstrucción valvular, supravalvular, o subvalvular, estenosis, a la salida de cualquiera de los ventrículos, en pacientes incluso asintomáticos, puede ocasionar un soplo meso sistólico, cuya intensidad depende, en parte, de la velocidad del flujo sanguíneo a través de la zona estrechada, también puede ocurrir en pacientes con regurgitación mitral funcional o regurgitación tricuspidea, o puede incluso tratarse de un soplo meso sistólico benigno, prominente, muchos pacientes pediátricos y adultos jóvenes, asintomáticos, con soplo meso sistólico grado 2 sobre 6 y sin ningún otro hallazgo físico que indique cardiopatía, no requerirán más estudios después de la historia clínica y el examen físico, el soplo de la estenosis aórtica es típicamente sistólico, precedido de un clic de eyección y es mejor detectado en el segundo espacio intercostal derecho, el soplo se irradia al cuello, donde también se puede palpar fremito, el componente aórtico del segundo ruido está reducido a ausente por lo que el segundo ruido puede ser único, poner especial atención a los cambios prolongados, progresivos o súbitos de tolerancia al esfuerzo, ya que pueden ser una muestra de estenosis valvular aórtica grave, identificar pacientes especialmente recién nacidos y lactantes con datos de insuficiencia cardíaca secundaria a estenosis valvular aórtica, promover una exploración cardiovascular adecuada en pacientes asintomáticos para identificar portadores de estenosis aórtica, exploración clínica, recomendar en pacientes asintomáticos con sospecha de enfermedad valvular aórtica estenosante la valoración con teleradiografía de tórax y electrocardiograma, vigilar la presencia de síntomas tales como síncope, angina de pecho o insuficiencia cardíaca en pacientes aparentemente asintomáticos, la fiebre reumática es una causa importante de enfermedad valvular cardíaca, la patogenia del estreptococo beta-hemolítico del grupo A se relaciona con la presencia de cero proteínas del tipo M, por lo tanto se recomienda vigilar cercanamente a los pacientes con cuadros recurrentes de infección por estreptococo, como a los pacientes que han desarrollado carditis y establecer prevención secundaria para evitar la recurrencia de fiebre reumática, se recomienda tomar en cuenta el papel etiopatogénico del estreptococo beta-hemolítico del grupo A como factor de riesgo para la enfermedad valvular aórtica y diseñar programas de tratamiento antimicrobiano prolongados para controlar los brotes de este microorganismo. Triple diagnóstico. Los métodos para la evaluación de una cardiopatía incluyen inicialmente la historia clínica, la exploración física y la auscultación cardíaca. Los estudios iniciales incluyen a la teleradiografía de tórax, el electrocardiograma y la ecocardiografía Doppler. Los estudios de apoyo diagnóstico en los casos asintomático incluyen el electrocardiograma, los estudios de imagen y la ecocardiografía Doppler que ayudan a establecer el diagnóstico, la severidad y el pronóstico. Se recomienda el examen físico y la historia clínica en todos aquellos pacientes en quienes se descubre un soplo durante una exploración cardíaca de rutina apoyada con los estudios de radiología, electrocardiograma y ultrasonografía. Identificar cuidadosamente aquellos pacientes que ya cursan con insuficiencia cardíaca y referirlos al especialista. Estudios de imagen. Radiografía de tórax. Se recomienda realizar estudios de tamizaje para estenosis aórtica, cuando se ha demostrado que estos facilitarán el diagnóstico. La ecocardiografía es un método confiable para identificar el tipo de daño valvular y la gravedad del mismo. La ecocardiografía es útil para pacientes asintomáticos con soplo diastólico, soplo continuo y soplo holocistólico. La ecocardiografía se recomienda para pacientes con soplos, cardíacos y con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica, tromboembolismo, endocarditis y otros. La Sociedad Estadounidense de Ecocardiografía recomienda reglas para entrenamiento y certificación, ejecución, nomenclatura y medición, y perfeccionamiento de calidad, en relación con la ecocardiografía. Se recomienda efectuar un ecocardiograma en los casos sin síntomas y con hallazgos físicos de estenosis aórtica y con hiperlipidemia, buscando principalmente alteraciones hemodinámicas en las velocidades del flujo aórtico. Se recomienda la evaluación de la severidad de la enfermedad valvular puede con base en un ecocardiograma completo y cuidadoso bidimensional y un ecocardiograma Doppler. En diferentes guías de referencia se recomienda la vigilancia clínica como pauta de actuación en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica. Criterios de referencia. Referir al médico especialista a aquellos pacientes catalogados como de alto riesgo para establecer acciones específicas de vigilancia. La estenosis valvular aórtica tiene un periodo de latencia prolongado y generalmente los pacientes suelen ser varones asintomáticos, con buen desarrollo físico en quienes se detecta un soplo durante una exploración de rutina. Los niños con estenosis aórtica crítica pueden tener una presentación muy grave y muy precoz. Los estudios de apoyo diagnóstico en los casos asintomático incluyen el electrocardiograma, los estudios de imagen y la ecocardiografía Doppler que ayudan a establecer el diagnóstico, la severidad y el pronóstico. El destino final de estos pacientes requiere de envío al especialista para determinar las opciones de tratamiento. Referir al especialista a los lactantes, niños, adultos jóvenes y adultos mayores con sospecha de enfermedad valvular aórtica estenosante. Son indicaciones de reemplazo valvular en la estenosis aórtica, y por tanto criterios de referencia a tercer nivel, las siguientes. Estenosis aórtica severa y cualquier síntoma. Estenosis aórtica severa en pacientes sometidos a cirugía de bipas coronario, cirugía de la aorta ascendente, o cualquier otra valvuloplastía. Estenosis aórtica severa asintomática y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, FEVI menos de 50%, a menos que se demuestre que ésta obedece a otra causa. Estenosis aórtica severa asintomática y síntomas durante una prueba de esfuerzo. Estenosis aórtica severa asintomática y caída de la presión arterial por debajo de la línea de base, durante una prueba de esfuerzo. Estenosis aórtica moderada, con cirugía de bipas coronario, cirugía de la aorta ascendente u otra valvuloplastía. Estenosis aórtica severa asintomática y calcificación moderada o severa, y una progresión de la velocidad pico de 0.3 metros sobre ese por año. Estenosis aórtica con un gradiente bajo, menos de 40 milímetros mercurio, y disfunción del ventrículo izquierdo con reserva contractil. Estenosis aórtica severa asintomática y arritmia ventricular compleja durante una prueba de esfuerzo. Estenosis aórtica severa asintomática e hipertrofia excesiva del ventrículo izquierdo, 15 milímetros, a menos que se deba a hipertensión. Estenosis aórtica severa con gradiente bajo, menos de 40 milímetros mercurio, y disfunción del ventrículo izquierdo sin reserva contractil.